Aquí andamos, ya se fue el Watsy, tenemos casa sola Voy a poner la alarma temprano Para levantarme e irme y robarme el carro del Watsy Que aquí estaba la llave del Watsy Pues me voy a llevar su carro En el siguiente video va a ser cuando le entreguemos el carro al Watsy Nos hemos llevado el carro Hey que rollo plebios, bienvenidos a este nuevo videito Video en el cual amigos como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura Así es mi gente, el día de hoy le vamos a entregar el carro al Watsy Aún no sé cómo se lo voy a entregar Solamente tengo pensado así como comprarlo un moño grande Tengo pensado más o menos entregárselo en un lugar donde esté solo plebios Vamos a tratar de llevar al Watsy a un lugar que esté solo para que le dé culo Para la gente que no sabe el contexto de este video Vayan a ver el video anterior a este amigos que es donde me metí a su casa Si me miran de hecho con la misma ropa de ese video es porque lo estoy grabando así seguidito O sea este video que estoy grabando ahorita no lo tenía planeado Solamente en el momento cuando me iba a salir de la casa del Watsy Me topé con la llave de su carro Y pues la neta se me ocurrió esto Robarle el carro de su casa también Y pues aquí andamos Aquí voy llegando a la casa Ahorita lo que quiero plebios es descansar Quiero dormir un rato porque la neta no dormí a gusto en toda la noche Para pensar bien como lo voy a hacer para entregarle el carro Y pues nada mi gente quédense en este video Que se va a poner bastante bueno Ahorita voy a entrar a la casa a descansar Y ahorita que despierte más al ratito Les sigo grabando para explicarles bien como va a estar todo este cotorreo Así que quédense en este video que se va a poner muy bueno Nos vemos más al ratito Vámonos Buenos días mi gente Nuevamente a la verni Plebes ya descansé Ya dormí como dos horas Ya ando al 100 padrino Que por cierto aquí tengo una moto que me entregaron Van a decir ¿Dónde está el carro del Watsy? ¿Dónde está? Ahí lo tengo afuera plebes Está en la sombrita Allá en el árbol ese Ese es el carro del Watsy Ahí lo tengo estacionadito padrino Ahorita que me desperté Me metí a checar Instagram Y me topé con esta historia Buenos días amigos No tan buenos para mí Porque Salí de mi casa Quisiera las tortillas en este momento Y resulta que no está en mi carro ¿Y? ¿Y resulta? Que no está en mi carro Pues no a verni Porque aquí lo tengo yo Bueno plebes Pues el Watsy ya se dio cuenta Que no está el carro en su casa Toca echarle cabeza Cómo la vamos a hacer Para entregarse Tengo pensado entregarse en un lugar Que esté solo Pero ocupo una persona Ocupo un número Que él no conozca Así que ahorita más al rato Le voy a marcar A uno de los plebes Que me hicieron el paro Con la broma al Miguelat Para poder hablar al Watsy Y hacerle una pequeña broma Pero por lo pronto Raza voy a desayunar Yo creo que eso Lo vamos a hacer más tarde Porque ahorita ahorita Un solazo O si no Por ahorita vemos Ahorita vemos cómo le hacemos Además le voy a marcar al Watsy Le voy a marcar al Watsy Como que estoy preocupado Porque se le robaron el carro A ver La vamos a marcar Le estamos llamando Pero le estamos llamando Como preocupados Bueno Oye Oye wey acabo Mirad tu historia ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eh? ¿Viste verga? ¿De qué? Ah Que me hablaste La verga Dice Ah ¿Qué verga? Pues estoy preocupado Verga Pues dijiste que te robaron El carro de tu casa No No Están tenés Dije que Que había sido Un quitoso Verga Ah Estás loco En serio Te estoy hablando Porque me preocupé Pues ¿Cómo te van a robar El carro Wey? Pues ya sé Que no me van a robar Más que todavía Con quien me había Fue vendido Y Hablaste un pulpo Sí Ah Pues claro Que te voy a hablar Porque porque Bernie Pues es un carro Y eres mi familia Pues me preocupo Ya Que te saques La madre Wey Hey En serio Bernie Yo no lo tengo El carro Wey ¿Cómo lo voy a tener yo? ¿Tengo llaves El carro yo O qué? No Pero Yo sé Que se puede Porque La vi Tengo una segunda llave Pero no son Y a lo mejor Usted la tenías Tú Verga Yo por El miedo Que yo Tengo La Tengo dos llaves Ajá No Pues ni hablar Padrino La neta Yo no No tengo nada Que ver Ahí Yo tengo algo Porque pues Mire tu historia Y pues quise Hablarte Para saber Cómo está el show Y ya lo reportaste No 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 voy a reportar Nada Porque es pura mamada Todo eso Todavía tiene Lo del GPS Lo de la agencia Y si lo tiene Ya vas a adoptar No Pues sí Checa en ese rollo No Yo no lo tengo Para la neta Si veo Que está ahí En tu casa Va a verlo Fíjate Wey Ve y checa eso Y me dice ¿Dónde está? Bueno Está bien Pero ¿Por qué me hablas Con amenaza a mí Bernie? No Estoy amenazando Estoy viendo Y hoy Tenta le voy a hablar A los plebes También A ver qué Ándale Habla a los plebes A ver si Saben algo Está bien Dale pues Ay pues ¿Qué quiere que haga yo Wey? Sale pues Sale Sospecha de mí Es que la neta Sospecha de mí Porque de todos los plebes Del squad Yo soy el único Que hace bromas O sea Miguelat también hace Pero hace muy a lo largo Miguelat es un tipo de rancho Y el niño show Pues no creo que crea Que sea el niño show Porque el niño show Anda ahorita Inactivo No sé qué le pasa Al niño Que anda inactivo Padrino Y pues sospecha de mí Bueno Vamos a ver qué sale A la verga Oigan Aquí me salí de la casa Plebes A dar el rol A dar unas vueltas Porque la neta No me acordaba Pero el Watsi Sí puede checar Dónde está el carro Lo puede checar Por el GPS O sea Que él en su teléfono Puede estar checando Dónde anda el carro Y pues decidí mejor Sacar el carro de la casa Porque pues obviamente El Watsi sabe dónde vivo Y no quisiéramos Que miraran el teléfono Y que miraran el carro Que está ahí en la casa Y pues por eso Que cuando ahora sí Miren Para arriba y para abajo Que el carro se ande moviendo Para que él mire su teléfono Que el carro no ha parado Y puede ser la idea Plebes Pararme en diferentes partes A descansar un ratito Pero es la idea Andar en el carro Para arriba y para abajo Hasta que llegue el momento De entregarle el carro De entregarle el carro Al compagüacho Así que Pues aquí andamos Ahorita viendo Me paro un ratito Y ahorita le sigo grabando Plebes Se va a poner perro Este cotorreo Ánimo Eh racita racita Vean nomás padrino Que viejos recuerdos A la Bernie Donde me encuentro A ver Para la gente Seguidora Que es fiel Deben de saber De que les hablo Que les recuerda Este estacionamiento Una pista Aquí fue En el primer video Que salí yo Para YouTube Que fue para el canal Del Watsi Aquí fue donde Se grabó el primer video Donde yo salí Y otro video Que grabé también Para mi canal Aquí en el mismo estacionamiento Este De un video Nomás le voy a decir Esto que suena Con eso deben de saber Más o menos En que estacionamiento Estamos Mi gente Me vine para acá Para el estacionamiento Este Por acá tengo el carro Ya Aquí lo tengo Este carrito Es el mío Es mío Porque yo lo traigo El carro cuando yo lo traigo Es mío No mentira Plebes Pero si Ahí está el carro El Watsi Aquí estamos en el estacionamiento Vamos a estar un rato aquí Más al ratito Nos vamos a mover Vamos a estar más o menos Que una media hora Unos 40 minutos Para ya movernos Y pues nada Aquí andamos mi gente Al 100 Para que el Watsi vea Que anda el carro Para arriba y para abajo En el GPS Ánimo racista Cualquier cosa Le sigo grabando Ya nos encontramos En otro lugar No crean que le estoy Cerrando el ojo A ustedes Los cierro Porque está duro El sol Está Duracell Vean Nos encontramos aquí En la plaza Donde está el Family Feet Y pues nada Aquí andamos mi gente Tenemos que estar Traca 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 Como el Barcelona Taca Taca Te la paso Me la devuelves Así tengo que andar En el carro ahorita Para arriba y para abajo No me quiero mantener En un solo lugar Tanto tiempo Porque no quiero Que mire este Wey el carro Que está solamente Parado Pues quiero que Que mire que se está Moviendo Que anda para arriba Y para abajo El carro Y la verne Y pues nada Mi gente Vean Solamente me salió Un ratito Para afuera A grabarles Porque quiero mostrarle Otras tomas Pues no quiero Volverlo aburrido Y que Y es por eso Que me bajo A grabarles Un poco afuera Pero la neta Está Duracell El calor Bueno mi gente Aquí voy a estar Un ratito Y pues al ratito Nos vamos a mover de nuevo Estamos pendientes Raza Raza Vean Vean Que me está marcando Vamos a ver Que quiere Bueno ¿Qué rollo? Oye wey Quiero que me diga La neta Wey Ey Bueno Ey Quiero que me diga La neta ¿De qué? Del carro Wey Vas a seguir Con lo mismo Ey wey Dime la neta Si esto es mi carro Que aquí viene Que puede Wey Está muy mal Para tu carro Nos van a tener La solita Ey wey ¿Por qué piensas Que yo tengo El carro Wey Yo aquí estoy En la casa Wey Ey wey Ya les preguntan Con los medios Ya les preguntan Ya les preguntan Si chica Vejo De lámina Ya les preguntan Rosco Ya les preguntan A todo Wey No puede ser Que no te estuvo Ah Watsi wey Pero ¿Por qué Estás aferrado Que soy yo Si tú conoces A mucha gente Wey O sea Has grabado Con mucha gente Mucha gente Te ha hecho bromas ¿Por qué nomás yo? Porque eres el más probable Wey Es el que tienes El que puedes Tener más rápido De esas llaves Ojalá Tanto de la carne Como del carro Wey El checho También puede ser El checho También dice Ahí tienes Eso Ya 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 Le dije A mi hermano Le dije Carles se paga Con la moto Vamos a ir A seguir El carro Porque Ahí trae el GPS Ya El que En Émoli La Teiva Para allá Para el lado del Foro Ahorita Cerramos Los Biles Para allá Para el lado De acá El de El lado De Family Pisco Por la plata Esa Ah Pude Ay ¿Por qué no vas A ¿Por qué? No Vas a Tener que ir a buscar O Vas a tener Como un pendejo Hay que ir a darlo Por acá A la moto Pues ¿Qué es eso? La verga Hoy ¿Qué es eso? ¿Cuál? Es un carro Está loco Pendejo Yo estoy en la casa Oye En serio Yo no tengo Nada que ver Neta Inquieto No No ¿Qué es eso? Como un carro Verga Oye 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 Está alucinando Está alucinando Loco Plebes Es que pito el carro Pero pues A la verga No soy Oigan Me colgó Me colgó A la verga Oye Este güey Está aferrado Que yo soy Me voy a mover mejor De aquí Porque este güey Al parecer Va a seguir el carro Y no quiero Que me agarren Aquí Llego a andar En la calle En Berguiza Así que plebes Me voy a salir De aquí De la plaza Voy a salir por acá Y pues ahorita A ver qué rollo Bueno plebes Me tuve que mover Rápido de ahí De la plaza Porque este cabrón Se va a poner a buscar El carro En el GPS Padrino Así que aquí voy En chinga Un lugar lejos A la ver Ni voy para aquel lado De ahí de Foro Voy para donde está El malecón Para aquel lado Aparte me voy a echar un taco Voy para aquel lado Y me voy a echar un taco Voy a ver que como Porque la gente Tengo hambre Y pues nada Aquí vamos en putiza plebes Creo No creo que nos agarre Así que Puga Allá nos vemos plebes Amigos Pues aquí venimos ya saliendo De la casa Vamos rumbo A esa plaza que les digo Donde ya tiene como Unos 15 minutos Ahí el carro parado Ojalá que no se mueva de ahí Y ya ver Quien chingados Trae el chingado carro Bueno mi gente Aquí vamos llegando a comer En las chilacas La gente que están Buen los tacos Aquí en las chilacas Está solito Padrino Vamos a estacionar el carro Vamos a comer rápido A la ver Como la estaciono aquí Acá está Acá Le decía Vamos a estacionar el carro plebes Vamos a comer Y a ver que se nos ocurre Hacer a la verga Así que Ahorita nos vemos Déjame checo esa madre Porque pues no lo veo Así a simple vista No sé A ver vamos a checar Los carros de esta hilera Mira ahorita no hay muchos carros Si te das cuenta En el medio De aquí no se divisa mi carro Me cagué Ahorita pensé que era aquel Blanco que está allá Pero es un Mazda Es que el pedo Es que no me da un seguimiento O sea me dice como que Está aquí No y te dice Última ubicación Hace 5 minutos 10 minutos No tan real Si es que como da cuenta Que esa madre yo la pagué Cuando saque el carro Y te la daba real Y te daba como un historial Y ahorita no Esta puedes saber Donde está Pero te dice Última vez localizado Como que va como 5 minutos atrasado O sea me dice Que estaba aquí Allá por ejemplo Ya no Vale de ver Vean nomás lo que me voy a comer Es decir Esta es una chilaca Con esta tengo Para quedar al 100 La neta los tacos Aquí las chilacas Si me gustan Están buenos Pero no son mis preferidos Hay otros tacos Que son mis preferidos Pero Me gustan Me gustan las chilacas También buena comodidad Vean Los asientos Los asientos Están bien bonitos También Pues nada Ese es otro tema No hay publicidad Aquí pagada Vamos a comernos Esta chulada De chilaca Y vamos a comenzar Con el video Vamos a ver nomás Mira Donde nos vamos Ahora me lo marca En la calle Mira Me lo marca Como si fuera Por Mario López Valdez El día de Forum Y no va dando Pues el carro No va dando Está parado ahí Pero Porque va por el boulevard Porque mismo que este parado En el boulevard Plebes Tuve que comer rápido La neta Porque No me puedo confiar Capaz este wey Anda buscando el carro Capaz se me agarra ahí Y pues iba a cargar La verni Así que Ahorita lo que voy a hacer Plebes Porque se me ocurrió Hacer algo bien perro Ahorita les voy a explicar bien Porque la neta No me gusta andar tanto Grabando y manejar Voy a una papelería Voy a comprar Una cartulina Voy a comprar unos plumones Y una cinta Creo que esas tres cosas Voy a ocupar para hacer esto Y pues nada Voy a comprar eso Plebes Y ahorita les voy a explicar Lo que voy a hacer Está bien perro Así que Ahorita nos vemos Hay que irle dando para allá Para lo de Forum Antes de que se mueva Este wey Esperate Nomás deja ver Igual bien Exactamente Es que quiero Forum está Ya ya Es pasando Forum Vamos a ir por el Como si fuéramos Para salir allá Al City Club O sea yendo para allá Jálate 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 Vámonos 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 Ya compré las cartulinas Y ahorita me encuentro Aquí en Forum Guayen Ahí están los estacionamientos Ahorita voy a ver Donde me estacionan Que la idea que traigo Amigos Está bien bien perra De una vez lo voy a decir Compa Roche Una disculpa padrino Te quiero mucho Pero pensé en ti En hacer esto Y pues Va a salir embarrado aquí Padrino Una disculpa Ahora sí Ahí les va a plebes En la cartulina que yo compré Voy a escribir algo Como de venganza Como si fuera él Pues Voy a poner algunas palabras Ahí Ahorita voy a pensar Como que Pero voy a poner algo amigos Que el Watsi lo lea Y que en caliente diga Ah El Roche a la verga Y pues ahí ya Tengo pensado hacerlo aquí En el estacionamiento Ahorita me voy a subir Para arriba yo creo Allá arriba está más tranquilón Vamos a pensar Qué escribirle a la cartulina Y pues nada Ahorita nos vemos Allá arriba en el estacionamiento Se va a poner perra Raza Aquí nos venimos ya acercando Al lugar de los hechos Espérate 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 Se me da que puede ser En esta plaza Mira Aquí según yo Me marcaba el mapa Aquí hay una plaza Vean Raza Aquí hay una plaza Pero no veo el carro Yo aquí A ver Espérate 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 Ya me tiene estresado El pinche calor Según yo Podía estar en este estacionamiento Mira La última vez que Si es aquí Pero esto ya es una ubicación Atrás ¿Me explico? O sea Aquí yo me tengo que salir Y volverme a meter Para que se actualice Al menos que estuviera aquí Pero yo no veo el carro Pero dice que estoy Enseguida A ver Ven Ya estoy aquí En el estacionamiento Hasta el carro Lo dejé mal parqueado De lo apurado que ando Aquí tengo la cartulina Plebes Aparte le tengo que dejar El boleto Porque si llega por él Para que se salga Así que Quieren ver la frase Que le voy a poner Supuestamente Que es el rush 3 2 1 Vámonos Ay güey La neta güey Ya me están dando Van a irme para la casa Ya güey Ya tenemos como dos horas Buscando un chingado carro Ya anda según Para allá En lugar de Ya ves que andaba para allá Ahora ya anda Para el lado del forum O sea no se ve Que esté dentro El estacionamiento del forum Pero se ve Ahí en corto Mira Esto es forum güey Pero no se ve Que esté dentro del forum Es lo que se actualizó Esa madre Ya entró para forum Verga es cierto Como el Watsi Le ha robado varias veces El carro del compa Roche Pues esto se me ocurrió Miren Para que sepas Lo que se siente Que te roben el carro Paga el boleto Y le puse un mono ahí No sé dibujar la neta Pero según yo Son los cachetes del Roche Con barba Ahí está pari Ahí está El mensaje Vamos a ver Si el Watsi lo agarra Que lo más seguro Es que sí Y pues nada plebes Me voy a esconder Porque no voy a hacer Que este güey llegue Llegue luego aquí Así que Uy ahorita voy a ver Donde me escondo Amigos Bueno vamos a enfiar Aquí para forum Lo bueno que está Aquí a la vuelta Es literal Un minuto Un minuto Aquí en moto Entonces No creo que salga Antes de un minuto La neta Sería mamada Que chingado Voy a entrar For un minuto No creo Así que Vamos contra el tiempo Pero yo creo Que si lo logramos Oigan Para hacer más emocionante El cotorreo Mejor decidí Dejar ahí el carro Ahí que pase Lo que tenga que pasar Una disculpa Compa Roche Por echarte la bronca Pero pues lo tenía que hacer Fue lo que pensé Y pues ni modo Ya se hizo plebes Ahí voy a dejar el carro A ver que pasa Yo me vine aquí a la plaza Voy a comprar algo A ver que me compro Aquí lo malo Es que me va a tocar Irme en Uber A la verga Pero pues ni pedo Va a valer la pena Todo esto Y pues nada mi gente Espero les haya gustado Este video Totalmente improvisado Porque fue improvisado A la verga Nos vemos en un próximo video Bye